¡Muy buenas a todos gente! ¡Magnet! Bienvenidos a un nuevo combate de VGC ¿Qué digo combate? ¡Combatazo! El combate de hoy gente es contra Moragas Así que se podría decir que esto es un combate de alumno contra maestro Ya sabéis que siempre dicen que el alumno supera al maestro ¿Será hoy también cuando se cumpla ese dicho? Habrá que ver el combate Hoy traigo gente mi equipo de VGC O sea el de Tapu Koko ¿Vale? Hoy no traigo el de Wolfes Sino que traigo el mío de Tapu Koko Hoy no entra Tapu Koko Pero sí que entra Garchomp, Celestila, Milotic y Maruakalola Moragas por su parte sale con Politoat Con Magnetón, con Porygon 2 Y con Tapu Bulu Así a priori él tiene mejor matchup que nosotros Pero aún así no vamos a ponérselo nada fácil gente Vamos a pelear por esa victoria Así que vamos al combate Empieza Moragas el combate con Porygon 2 Y con Tapu Bulu Dos Pokémon que son bastante peligrosos Y yo empecé el combate con Garchomp Y con Celestila Es muy buena idea empezar el combate Con Tapu Bulu Ya que va a plantar el campo de hierba Y va a hacer que los ataques de tipo tierra Pierdan potencia Por lo que no va a ser tan fácil darle KO a sus Pokémon El campo de tierra está activo Y además los Pokémon que estén tocando el suelo Van a recuperar un poquito de vida Moragas retira a su Pokémon Y mete en el combate a Magnetón Y ojito porque atrapa a mi Celestila Celestila ya no puede huir Me había protegido yo con Garchomp Quería evitar ese rayo hielo de parte de Porygon 2 Que seguro que me caía Le cuelo las llenadoras a Porygon Ahí está el rayo hielo Pero me he protegido con Garchomp Lo cual está bastante bien Aunque no hubiese dado KO Recordad que tenemos la banda Focus Para evitar ese KO de un golpe a Garchomp Moragas retira a Porygon 2 Del combate va a cambiar de Pokémon Y mete nuevamente en el combate A Tapu Bulu Entra Tapu Bulu Garchomp Golpea con Terremoto Que no afecta a Celestila Pero sí que le va a quitar vida a Magnetón Que es lo que estoy buscando Magnetón consigue aguantarlo Por culpa del campo de hierba De Tapu Bulu Utiliza sustituto Ojito porque se puede meter el sustituto Por los pelos Cuerpo pesado de parte de Celestila Que iba dirigido para Magnetón Porque sabía que no lo iba a matar Pero al ir O sea al ser después Ser más lento Celestila que Magnetón Ha dejado que se meta el sustituto Cosa que no me viene nada bien Magnetón recupera vida Gracias al campo de planta Y también gracias a que tiene El objeto Restos Así que Magnetón va a recuperar vida Un poquito en cada turno Retiro a mi Garchón Hay que cambiar de Pokémon Y meto en el combate a Marowak Para evitar que no me caiga ningún rayo A mi Celestila Con Marowak en el combate No puede tirar rayo Magnetón Y no puede tumbar a mi Celestila Ojito que le sea hasta drenaje Que me ha quitado un poquito de vida A mi Marowak de Alola Tapu Bulu ha recuperado un poquito de vida Ya está entero de vida Ese Tapu Bulu Había usado rayos Magnetón Pero el para rayos Evita ese rayo Así que Muy buena predicción Por mi parte Ojito con ese cuerpo pesado De Celestila Que casi debilita Tapu Bulu Tapu Bulu ha conseguido Aguantarlo Recupera vida Gracias al campo de hierba Al igual que Magnetón Y al igual que también Lo va a hacer mi Tapu Mi Marowak de Alola Magnetón recupera vida también Gracias al objeto Restos Ahí está Empieza a estar bastante entero de vida Y como he dicho antes Mi Marowak de Alola Gracias al campo de hierba Pues recupera también un poquito de vida Moraz retira a su Tapu Bulu Para que no se lo debilite Pero Tapu Bulu no me da prácticamente Ningún miedo No tiene casi nada que hacer Contra mis dos Pokémon Entra Polito Es para intentar quitarse A Marowak de encima Y tener vía libre Contra Celestila Pero si retiro a Marowak Tendría vía libre Contra Celestila Igualmente Magnetón que utiliza protección No puedo golpearle Así que bien jugado Por su parte Hueso Meran había tirado yo Para romper ese sustituto Y también había tirado Un cuerpo pesado Para romper ese sustituto No he podido pegarle Porque ha utilizado el Protect Yo utilicé el Double Target Así que Mal jugado ahí por mi parte Tenía que haberme tirado quizá Por Tapu Bulu Para debilitarlo Y al cambiar a Polito Pues haber recibido Un poquito de daño Ese Polito de mi parte Que no le vendría nada mal Mi Marowak utiliza protección Para aguantar con él En el campo Y que siga sin poder Meterme el rayo A mi Celestila Que no me mataría Pero si que me dejaría Bastante tocado Ojito con ese Foco Resplandor Que va a por Celestila Pero que no me va A quitar prácticamente Nada de vida Ya que yo también soy De tipo Acero Y que aguanto bastante bien Por la parte especial Cuerpo pesado De parte de Celestila Ataque que va A golpear un poquito A Polito No le va a quitar Prácticamente nada de vida Porque Acero contra Agua No es que sea muy eficaz Así que Polito Recibe muy poquito daño Magneton Sigue recuperándose Con el campo de hierba Sigue recuperándose Con el resto Se empieza a estar ya Prácticamente recuperado De todo el daño Que había recibido En el primer turno Por culpa de ese terremoto Y de ese sustituto Así que es como si hubiese sido En vano prácticamente Celestila También recupera un poquito De vida con restos Y se va el campo de hierba Así que Se acabó el recuperar vida Para los Pokémon Del combate Hasta que va a salir Tapu-Tapu-Bulu Entra ese escaldar A Maruac de Alola Que lo recibe Muy pero que muy bien Lo ha dejado con 5 PS Y el foco resplandor Para rematar A mi Maruac Así que Maruac Cae Debilitado Pierdo un Pokémon Y ojito Porque que ha debilitado El primer Pokémon Del combate Le cuero las drenadoras A Polito Así que tarde o temprano Va a tener que cambiarlo Va a tener que quitar De ahí a ese Polito Si no quiere Estar todo el rato Dándome vida A mi Celestila Magneton recupera vida Gracias a los objetos restos Mi Celestila también recupera vida Gracias a los objetos restos Y está bastante entero De vida Mi Celestila Además de que también Recupera vida Gracias a la drenadora Que le hemos metido A Polito Que le quita Bastante vida Esa drenadora Pica gente Celestila está entero De vida Entra Garchomp Al combate Ya no está el campo De hierba Así que los terremotos Golpean fuerte A Celestila No le afecta Pero si que va a afectar A Polito Y si que va a romper El sustituto De Magneton Polito Recibe muchísimo daño De ese terremoto Que lo ha dejado Muy tocado Lo ha dejado Con un 25% De la vida Más o menos Si que Tiene la valla Polito Tiene la valla Cidra Así que Va a recuperar Un poquito de vida Pero recupera Más o menos Por la mitad Golpea con escaldar Espero que no me queme No No me quema Y menos mal Magneton utiliza Rayo Ataque que va a alcanzar A Celestila Y ojito Porque lo ha dejado Muy tocado Con 39ps Cuerpo pesado De Celestila Contra Magneton Que conseguimos Quitarle un poquito De vida Tenía que haberme ido A por Polito Y quizá Polito Hubiese caído Debilitado Magneton Recupera un poquito De vida Celestila también Con gracias al objeto Restos Recupera un poquito De vida Pero no va a conseguir Aguantar El próximo rayo De parte De Magneton Polito Pierde vida Por culpa De las drenadoras Vida Que va Para Celestila Que consigue Otro poquito De vida Pero que Aún así No va a ser suficiente Ojito Porque Moragas Retira A su Pokémon Mete en el combate A Porygon 2 No quiere comerse Ese terremoto De parte De Migarchon Descarga De Porygon Le va a subir El ataque Especial Y Ojito Con el terremoto Que no afecta A Celestila Pero si a Polito Y si a Porygon 2 Polito Va a caer Debilitado Porygon 2 Pierde Bastante Vida Pero no la suficiente Como para poder Tumbarlo Del siguiente Terremoto Así que Celestila Golpea Con cuerpo Pesado Ataque Que le va a quitar Porque ahora en este turno Deja de llover La lluvia ha cesado Y aún está lloviendo Celestila Recupera Otro poquito de vida Gracias al objeto Restos Y Ojito Porque Moragas Mete en el combate A Tapu Bulu Entra Tapu Bulu A pelear Vuelve a plantar Su Herbo Génesis Su campo De planta Su habilidad Y vuelve a Disminuir La potencia De los ataques De tipo tierra Otiré protección Aquí con Migarchon No que no me quería comer Ese rayo hielo De parte de Porygon Tapu Bulu También había utilizado Hasta drenaje Y va a recuperarse La vida Cuerpo pesado Contra Tapu Bulu Cuerpo pesado Que debilita A Tapu Bulu Así que Ya han caído Dos Pokémon De Moragas Ahora mismo Tengo yo Ventaja En el combate Pero aún así No nos confiemos Gente Porygon utiliza Recuperación Así que va a recuperar Gran parte De su vida Y Ojito Porque Porygon Está muy entero de vida Y contra Garchon Porygon Es un dolor de cabeza Celestila Recupera un poquito De vida Gracias al objeto Restos Garchon Recupera vida Gracias a estar pisando El suelo El campo de hierba Al igual que Porygon 2 Vamos Por no ser Ni volador Ni que le evite Entra Magnethon Al combate Ojito Porque el terremoto No le afecta No le quita Prácticamente nada De vida Y además Utiliza Protección Magnethon Está protegiéndose Se protege del terremoto Que iba a caerle De parte De Garchon Terremoto que no afecta Celestila Que solamente afecta A Porygon 2 Y aquí quizá tenía que haberme Centrado únicamente En atacar a Porygon 2 O bien en protegerme Yo también Porque ahora mismo Porygon me puede colar El rayo hielo Porque de ese cuerpo pesado No va a caer Debilitado Y aquí se viene El rayo hielo De Porygon 2 Contra mi Garchon Y consigue debilitarlo Obviamente es por 4 Así que me iba a dar KO Si o si Recupera Magnethon Vida Gracias al objeto restos También gracias al campo de hierba Al igual que lo va a hacer Porygon 2 Y mi Celestila Va a recuperar vida Gracias al restos Que lleva equipado Celestila está Muy entero de vida Está con más de la mitad De la vida Aún así va a ser complicado Que aguante un rayo De Magnethon Porygon también recupera vida Entra Milotic Al combate Milotic Está entero de vida Ahora mismo Y puede aguantar Bastante bien Escaldar de Milotic Contra Magnethon Hay que quitarse a Magnethon De en medio Pero no consigo debilitarlo Si que he conseguido quemarlo Eso sí Rayo de Magnethon Que va a por Celestila Y Celestila No consigue aguantarlo Celestila pierde todos sus PS Así que un Pokémon menos para mí Porygon utiliza recuperación Ataque que va a hacer Que recupere Pues prácticamente casi toda la vida Porygon además de que al estar pisando el campo de hierba Pues va a recuperar otro poquito más de vida Así que tengo muy Muy complicado Llegarme la victoria Aún así gente Vamos a intentarlo Yo no me rindo No sé si lo tengo Imposible o no No sé si me ha ganado ya o no Ya que aún no tengo la suficiente experiencia Como para saberlo Pero sí que sé que lo tengo muy complicado Aún así Nos quedamos a intentarlo gente Utilizo protección Para ver qué ataque Que me iba a hacer cada uno Estaba clarísimo El rayo de Magneton Pero no tenía tan claro el ataque de Porygon 2 Utilizo triataque Ya sé yo que con triataque No me va a quitar mucha vida Y mucho menos después de saber Que Magneton es más rápido Y de que iba a activar mi Vaya Maranga Pero sí que el ataque de Magneton Me puede dejar muy Muy tocado Los dos recuperan vida Porque habían perdido un poquito de vida antes Porygon con el campo Magneton con el resto Sí con el campo Pero al estar quemado Pierde un poquito de vida Así que más o menos se queda Por la mitad Milotic es más rápido Así que escaldar contra Magneton Ataque que no va a debilitarlo Pero sí que lo deja bastante fastidiado Rayo de Magneton Contra Milotic Y conseguimos aguantarlo Porque para eso tiene Los Eps en defensa especial Recupera la defensa Bueno se sube la defensa especial Que es a la Vaya Maranga Y ese triataque Lo vamos a aguantar tranquilísimamente Recuperamos un poquito de vida Gracias al campo de Tapu Gulu Un gran regalo El que nos ha hecho Pero también ayuda a sus compañeros Magneton también recupera Un poquito de vida Por el campo También por el objeto restos Al igual que Porygon Que también va a recuperar vida Gracias al campo Aunque Magneton Como ya digo Está quemado Así que eso Digamos que contrarresta Un poquito el efecto Pero tampoco se nota Demasiado La hierba desaparece Así que fin De estar cuidándose Todo el tiempo Utiliza protección Magneton Cosa que estaba yo creo que Clarísima Porque tenía que protegerse Para que yo no le diera KO Y con Porygon Rematarme Así que utilicé Recuperación Y me recupero Gran parte de la vida Aún así El rayo De Magneton Me puede hacer mucho daño Mete Porygon En el espacio raro Y como mi Milotic Era más rápido Ahora será Más lento Por lo que Magneton Me va a golpear primero Incluso Porygon También me va a golpear Primero Magneton Pierde un poquito de vida Por culpa de la quemadura Y ojito Porque ahora llega El ataque de Porygon Que es triataque Que como ya digo No me debilita Pero sí que me deja Con la mitad de la vida Aquí llega el ataque De Magneton Que es rayo Y este ataque Sí que va a debilitarme Así que gente Moragas se lleva La victoria Gente Ya os he dicho Que era un auténtico Combatazo Este que os traía hoy Y la verdad es que Espero no haberme Equivocado Gente Espero que os haya gustado Este combatazo Como ya digo Era un combate De alumno Contra maestro Donde hoy el alumno No ha podido superar Al maestro Pero sí que Moragas me confesó Después del combate Que en un par de ocasiones Le habían puesto Los huevecillos de corbata Lo cual Aunque no me haya llevado La victoria Me alegra Porque la verdad es que VGC me está gustando Muchísimo gente Creo que estoy aprendiendo Bastante rápido Y el poder hacerle Cara Poder hacerle frente A Moragas La verdad es que Me alegra bastante Gente Aquí tenéis Un combate de VGC Espero que os haya gustado Así que Si ha sido así Pues le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!